Hola chavales, mira, hemos acabado de hacer un entrenamiento hoy previa a la carrera de colipe Mira, el entrenamiento lo hemos hecho por ahí, por ese camino, un caminito suave, llanito, para soltar piernas Hemos hecho 10 kilómetros, a una media más o menos, nos ha salido de 5.08 Soltando piernas, un poquito trote cochinero, ¿sabes? Y nada, ahora nos vamos a ir para casa y os voy a explicar el material que voy a llevar, ¿vale? A la carrera, os recuerdo que es 24 kilómetros por montaña, una carrera nocturna, ¿vale? Vamos a salir sobre las 9 de la noche más o menos Entonces, nos vamos para casa, nos duchamos y ya duchadito y en condiciones Os explico el tema que vamos a llevar, vamos a ver el recorrido, vamos a ver el desnivel, los avituallamientos y demás, ¿vale? Pues vamos a ducharnos Bueno, ya estamos aquí, ya estamos en casa, ya nos hemos duchado después del entrenamiento y todo el jaleo Ya tenemos aquí preparado lo que vamos a llevar a la carrera del sábado por la noche en Coripe 24 kilómetros, montaña y demás, ¿vale? Vamos a ir viendo lo que tengo aquí preparado, os lo voy a ir enseñando lo que voy a llevar Y cuando acabemos aquí, nos vamos a ir al portátil Vamos a ver el perfil, vamos a ver los avituallamientos y vamos a ver cómo va a ser la carrera también, ¿vale? Os recuerdo, Nocturna de Coripe 2017, ¿vale? Bueno, mira, vamos a empezar Antes que nada, vamos a empezar por lo que voy a llevar puesto, ¿vale? La ropa, la indumentaria que voy a llevar puesta, ¿vale? Mira, antes que nada Camiseta del club, importante, seguramente llevé esa de tiranta Tengo otra también, que es de mangas cortas, pero con mucho calor Entonces seguramente llevémos la camiseta del club, la camiseta del club de tuzán de tiranta, ¿vale? Siempre debajo me suelo poner una camiseta, una camiseta debajo También sin mangas para evitar rosaduras y demás Pero eso habrá que pensárselo, ¿vale? Habrá que pensárselo porque, por lo dicho, por la calor, ¿vale? Entonces la echamos y ya veremos si nos la ponemos o no, ¿vale? Eh... otra cosita Mallas Las mallas de siempre de las carreras, ¿vale? Las mallas WON Esto va de lujo Tiene su bolsillo aquí al lado Para su gel Para lo que queramos llevar Una compresión media Y va muy bien, ¿vale? Yo siempre he hecho mallas WON para las carreras Es canela, ¿vale? Entonces, camiseta, mallas Calcetines Calcetines Alto, ¿vale? Compresivo Calcetines alto Eh... carrera de montaña Muchas bajadas También muchas bajadas Mucha vibración en el gemelo Con calcetines largo Compresivo Evitamos... Evitamos las vibraciones en el gemelo Y también evitamos posibles lesiones Que nos pueden causar esas vibraciones en la musculatura del gemelo, ¿vale? Eh... entonces eso es importante para este tipo de carreras ¿Qué más vamos a llevar? Mira... Lo típico, ¿no? El reloj El Garmin Y el pulsómetro, ¿vale? Esto también es importante Sobre todo con una carrera Una carrera que esperemos que vaya a ser rápida Aunque son 24 kilómetros Esperemos que sea una carrera rapidita Más cosas Importante Un BUFF Un BUFF del plus también para la cabeza Antes de ponerte el frontal Importante siempre llevar un BUFF Para evitar roces en la frente, ¿vale? Del frontal El frontal, que también lo tenemos aquí Que será este frontal Un PENC, ¿vale? Este frontal es el que vamos a llevar Con su luz trasera roja Ojo que esto es material obligatorio, ¿vale? Esto lo ha puesto la organización Como material obligatorio El BUFF, el frontal Y la luz trasera, ¿vale? La luz trasera roja También material obligatorio Esto también tiene que ir obligatoriamente Más cosas que vamos a llevar Mochila La Ano-Gie ¿Vale? Mochila Ano-Gie Que también tenemos un vídeo Luego os pondré el enlace Para que lo veáis La vamos a echar No es obligatorio llevar mochila Ni está dentro del material obligatorio Tampoco llevar bidones de agua, ¿vale? Porque creo que hay cuatro habituallamientos Durante el recorrido Pero Yo me he acostumbrado La llevo Llevo las llaves del coche Llevo lo que quiera llevar Llevo mi gel Mi agua Esto no pesa Va bastante bien esta mochila Entonces No es incómoda para nada Entonces Mochila También la llevamos Hablando de agua Pues Agua En el softplug Del lado derecho En el lado izquierdo Vamos a llevar Botellitas de plástico Que también entra muy bien Con amilopestina ¿Vale? Tomaremos medio litro De amilopestina Antes de la carrera Y echaremos otro medio litro Durante la carrera ¿Vale? Es que no me gusta Echar polvo dentro de De El softplug Que luego se queda el sabor Y Todo luego lo que se eche Sabe a lo mismo Entonces Polvos aquí Softplug Agua ¿Vale? Aquí amilopestina Y aquí Agüita También A la saca Más cositas Importante Siempre En todas las carreras Echa un pequeño botiquín ¿Vale? Mira Un pequeño botiquín Es fácil Crema radio salí Crema antiinflamatoria Por si tenemos algún tipo de tirón Cualquier cosa O Un pinchazo Cualquier cosita Un poquito de crema Tenemos Vaselina Rosaduras O cualquier cosa Vaselina Tenemos Ibuprofeno Para los dolores Y tenemos Un poquito de esparadrapo Para cualquier cosa Se rompe un cordón Pam, pam Esparadrapo Nos hacemos una rosadura En las zapatillas Yo que se que Y nos hace una rosadura Esparadrapo Importante Este botiquín Es bastante importante Pero para todas las carreras Esto Hasta una ruta Que hagáis Un entrenamiento Medio largo El fin de semana Esto es importante Llevarlo Porque luego nos vemos Por ahí Con una rosadura Que empieza a molestarnos No sé qué No sé cuánto Cuando llegamos al coche Tenemos ahí Formar Vamos Una carnicería Entonces Esto es bastante importante ¿Vale? Para todo Hasta para el entrenamiento Largo Camarita Para grabar La carrera Y poder hacer vídeos Post carrera Y pilas De repuesto Para el frontal Esto también es importante Esto no pesa Y siempre es bueno Llevar pilas Para el frontal Porque se moja Con el judo No sé qué No sé cuánto Se descargan las baterías Y nos encontramos Las doce de la noche En medio de la montaña Sin ver un tiro Tila Importante Cámara Para grabar También la vamos a echar La vamos a poner a cargar Y la vamos a echar Para poder grabar Todo lo que podamos ¿Vale? Eso A la saca también Importante Tema de suplementación Lo que vamos a comer Esto Esto son gomitas Gomitas De Power Bar Esto yo me he acostumbrado A llevar esto Y una siempre en la boca No la mastico Siempre la tengo aquí En la boca La llevo ahí La va chupando Poquito a poco No sé qué Cuando se deshace Otra Y esto es un descubrimiento Las gomitas hechas Geles También De Power Gel Magnífico estos geles Tienen un poquito De cafeína Y van muy bien Dos geles Tomaremos uno Más o menos Cada hora Uno a mediao de carrera Y otro para el sprint final ¿Vale? Por así decirlo Un par de geles Los vamos a meter En el bolsillo De las mallas Y ahí van a ir ¿Vale? Los dos geles Importante Cápsulas de sales También Cápsulas de sales El año pasado En esta misma carrera Lo pasé fatal Mucha calor Los seis primeros kilómetros De la carrera Como vamos a ver después Son puesta abajo Empezamos a forjar Sudando No sé qué No sé cuánto Y cuando acabamos La bajada Hay unos túneles De De un antiguo tren Que pasaba por ahí Y Y esos túneles Son unos túneles Que no se ven Y al final Bueno Pues la calor Que había ahí Había una humedad Y un bochorno Dentro del túnel Que empezamos a sudar Deshidratado Deshidratado Pasamos la carrera Fatal Hasta que no llegamos A los habituales Entonces empezamos a beber Y demás Fatal Entonces este año Para que no ocurra eso Cápsulas de sales Antes de empezar Estas cápsulas valen Para cada dos horas Entonces Una antes Y una a mitad de carrera Y nos vamos a ir Cubriendo en En salud Entonces Esto Para sacar Dilema Dilema Esto es lo que Todo el mundo me pregunta Bastones Si Bastones No Bastones Si Y más Si Es de estos bastones ¿Vale? Bastones de carbono Estos son los bastones Que uso en las carreras Tengo otros bastones Que no son telescópicos Como estos Sino que Que son En tramos ¿Vale? Son desmontables Entonces Los otros bastones Los vengo a usar Más Para llevarlo Cuando He hecho Hay esto largo Pero estos Van a ser Lo que van a venir Conmigo ¿Por qué? Porque Casi Casi De mano Vamos ya Con los bastones Fuera O sea Casi Desde la salida Desde el principio Bastones En la mano Y A correr ¿Vale? Porque Me acuerdo Yo del año pasado Que hay 4 o 5 Repechos Bastante fuerte Entonces Bastones Bastones De carbono Que esto no pesa Los podemos llevar En la mano Mientras que Vamos Sin Utilizarlos Y van de lujo Entonces Bastones Si Bastones Si Falta ¿Qué nos falta? Nos falta El tema De las zapatillas Las zapatillas Vamos a llevar Las zapatillas De De Homa La La Homa Cloud ¿Vale? Vamos a llevar Las Cloud Que tengo que hacer Un review De la primera zapatilla Que también Me lo estáis preguntando La tengo Por ahí Y Esas son las zapatillas Que vamos a llevar Las formas Cloud ¿Vale? Ahora Vamos a poner El portátil Y nos vamos A ir A hacer Un Seguimiento De la ruta Vamos a ver El perfil Y vamos a hacer Un seguimiento De la ruta Así que Camarita Ahora aquí Y vamos Que nos vamos Bueno Ya estamos aquí Mira Ya tenemos aquí El portátil Linky Y tenemos también Aquí La La ruta En WeLog Hemos abierto La página De WeLog Y tenemos aquí La La ruta El recorrido Con el perfil ¿Vale? Entonces mira Vamos a empezar Mira aquí Podemos ver Tenemos Una carrera De 24 380 Metros ¿Vale? Tenemos 961 Metros De desnivel Positivo 961 ¿Vale? O sea Mil metros Está apretadito Y Se sube Hasta Una altura Máxima De 552 Metros Se baja Hasta 202 Metros ¿Vale? Aquí Dificultad Difícil O sea Es una Carrera Difícil Y Nada Mira Aquí tenemos Empezamos Aquí lo podemos ver Que empieza Una pequeña Subida Nada Una pequeña subida Muy cortita Y ya A partir Del kilómetro 1 y medio Ya vamos Para abajo ¿Vale? Esta parte De aquí Esta zona De aquí Que se ven Los piquitos Y Y demás Esta parte De aquí Son Los Túneles ¿Vale? Ahí hay unos Túneles De Un tren Antiguo Que pasaba Por ahí Entonces Tenemos Túneles Hasta el Kilómetro 6 ¿Vale? Creo que Sí Hasta el Kilómetro 6 Tenemos Unos Túneles ¿Vale? Luego ya La carrera Gira A la derecha Entonces Se va metiendo Por ahí Y tiene una primera Subida Bastante Aquí Aquí es donde Se gira A la derecha Y Tiene ahí Una subida Bastante Bastante fuerte Esta primera Subida ¿Vale? Que En Nada En 500 metros Aquí Subimos casi En 500 metros Se sube 300 O sea Aquí Bastonarse Aquí hay que ir Bastoneando Pum 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 Para arriba ¿Vale? Luego en la bajada Tenemos Desde el Kilómetro 7 y medio Hasta El 9 Casi Un kilómetro Y medio De bajada Aquí la tenemos Que aprovechar Como sea Esa bajada Fuerte Tirando para abajo Y Otra subida Más Mira aquí Desde el Kilómetro 9 con 2 Hasta El kilómetro 10 O sea Un kilómetro De De subida Que llevamos Casi Desde Otros 300 metros Para arriba En un kilómetro ¿Vale? Entonces ya Ahí tenemos Casi 600 metros Ya de desnivel Positivo ¿Vale? Otra bajadita fuerte Y esta subida También es más Larguita Porque es Desde el kilómetro 11 con 8 Vamos a ponerle 12 Hasta el kilómetro 14 Son Dos kilómetros Y medio Y es una Una subida Pero es más Es más Tendida ¿Sabes? Una subida Más tendida Volvemos a bajar Y ya Y ya Desde el kilómetro 17 Hasta Poco más De 17 Hasta poco más Del 18 Tenemos Otros Repechitos Y ya Nos dejamos De ahí Vamos Para abajo Para abajo Para abajo Buscando Otra vez Los túneles ¿Ves? Esta parte De aquí Es La misma Esta De los túneles De Que hemos visto Antes Y Y ya Después Pues nada Tenemos Otra subida Subida Aquí Allá Esto es La subida Al pueblo Que acaba En subida Desde el kilómetro 23 Al 24 Es Un Falso Llano Podemos decirle ¿Vale? Entonces Eso es La carrera Aquí la tenemos Que Son mil metros En 24 kilómetros Lo que viene Siendo un entrenamiento Si no lo tomamos Como entrenamiento Un entrenamiento Durito De noche Una experiencia Nueva El corre Confrontal Y demás Aunque Empezando a las 9 Y teniendo más o menos En cuenta Que Hasta las 10 Y 20 10 y media Todavía Vamos a ir arañando Un poquito De luz Entonces 10 y media Yo creo que Andaremos por aquí Más o menos En el kilómetro 13 En una hora y media Más Kilómetro 13 O por ahí Podemos ir andando En esta subida Y ya aquí Pondremos frontal Pondremos frontal Y Vámonos Ya llega a meta Como Como podamos ¿Vale? Pues Esto es Esto es la carrera La carrera de Colipe A mí el año pasado Tuve una buena experiencia Aunque al principio Lo que os he dicho antes Lo pasé mal Pero luego ya la carrera Fui recuperando Y tuve una buena experiencia La organización Fue bastante buena Y ya después de la carrera Hubo una fiesta Su barbacoa Y demás Que eso fue Eso fue lo mejor Entonces nada Esta es La carrera Vamos a Poner ahora Te voy a poner unos enlaces De los vídeos Anteriores Para que Para que si quieres Pues los vea Los vídeos anteriores Que tenemos un par de reviews Ahí Que están teniendo mucha aceptación Y ya sabes Suscríbete en el canal Para que Tengan Las notificaciones De los vídeos Que vamos subiendo nuevos ¿Vale? Y nada Ya haremos Otro vídeo Cuando pase la carrera Haremos otro vídeo De cómo De cómo nos ha ido Espero que nos haya ido bien ¿Vale? Así que Nada Ya sabes Suscríbete Y nos vemos Adiós Chau